¿Cuál fue la razón del cambio de presidente del bloque? Lo hemos hablado además con el concejal Lucas Franco. Siempre hay cambios de roles en el gobierno de Mariel y lo importante de todo esto es que la cosa funcione. Somos un equipo de trabajo, a veces le toca a uno, a veces a otro. Yo estuve dos años sentado en la banca sin estar en ese lugar y también ha funcionado muy bien. Justamente en ese sentido, ¿qué implica el cambio de responsabilidad? Sí, es un cambio que... El consenso también, siguiendo la línea de la pregunta de la colega. Sí, sí, es una decisión de la Intendenta y nosotros aceptamos. Esa es la realidad. Digo, es un año atravesado por lo electoral. El discurso de la Intendenta por momentos se tornó virulento hacia la oposición. Tal es así que primero se levantó un sector, después se levantó el otro. Digo, ¿cómo va a ser la construcción de consenso teniendo en cuenta que hay muchos temas pendientes para abordar que le interesan a los vecinos? Sí, yo no creo que haya sido virulento. Yo creo que ella habló sobre la realidad del gobierno de Cambiemos. Digo, las políticas que ejecutaron en el gobierno de Cambiemos fueron políticas de ajuste y lo que hizo Mariel fue la Intendenta hablar justamente de esa situación. Pero bueno, nada, yo no puedo decir nada por los concejales que se han levantado. En cuanto al Consejo, nos vamos a sentar a charlar como lo hemos hecho siempre con ellos. Siempre nos sentamos a hablar, tratamos de planificar, de armar agendas y bueno, tratar de que esta cosa funcione, digamos. Después, obviamente que esto tiene todo un tinte electoral, yo creo que la oposición también necesita hacer este tipo de espectáculos porque evidentemente los números en Moreno no le dan. En ese sentido, digamos, la crítica hacia afuera, la crítica hacia adentro existe, digamos, ¿hay un algo que debe el poder político en Moreno hacia el pueblo de Moreno, justamente? No, no entendí la pregunta, perdón. Es decir, la autocrítica fue, o la crítica fue hacia el gobierno de Macri los cuatro años de políticas de ajuste. En estos últimos cuatro años hay sectores de la oposición que plantean que también hubo ajuste y que de hecho se ajustó sobre los trabajadores. ¿Ustedes consideran que esto fue de esta manera? Yo creo que estamos pagando la herencia del gobierno de Macri. Estamos pagando una herencia del acuerdo más grande que han hecho ellos con el FMI. Recuerden que el FMI dio el préstamo más grande de su historia a la Argentina en la época de Macri. Y estamos pagando las consecuencias de eso. Hay temas que son candentes en la sociedad. Digo, lo que se palpa son dos cuestiones fundamentales, la inflación y la seguridad. Desde el Consejo Liberante, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí, son dos problemas que está quejando nuestra sociedad. Hemos hecho una evaluación en la provincia de Buenos Aires y en Capital también. Es la preocupación que tiene nuestra sociedad. Esos dos ítems. Esas dos preocupaciones se dan en todo el conurbano bonaerense y en la capital también. El tema de la inflación y la inseguridad. Y desde el Consejo Liberante haremos lo posible para acompañar en el Ejecutivo, en todos los programas y políticas que vayan en función de resolver el tema de la inseguridad. Que es un flagelo que está sufriendo el pueblo. Y que el gobierno de Mariel, de hecho, está trabajando. Recuerden que arrancamos nuestra gestión con 14 patrulleros y hoy la Intendenta fue clara. No tengo el dato justo, pero entre 80 y 100 patrulleros. Y ahora se viene una compra también para avanzar en eso. Y después las políticas que tienen que ver con desarrollo social, con el fomento de trabajo. De hecho, el marco en el que se hizo hoy, celebramos, digamos, esta sesión en el parque industrial. Digo, en donde estamos pensando en la sustitución de importaciones, en donde todos los días hoy ya están entrando 600 trabajadores. Y el lugar está a un 20% de su funcionamiento. Así que también estamos trabajando para que la gente tenga trabajo. El tema de los precios son los formadores de precios que ya todos conocen. Y haremos lo posible en nuestro lugar para poder resolverlo. Emanuel, por último, digo, en esta cuestión que hablábamos de las elecciones. Entonces, la próxima sesión importante, por llamarla de alguna manera, tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Cuándo comienzan a trabajar con los cajones, los llamados cajones, donde están los expedientes? Nos tenemos que juntar ahora con el bloque, nos tenemos que juntar también con la Presidenta. Y bueno, en breve le vamos a ir pasando los días y las fechas en los que vamos a trabajar. ¿Hay cambio en la Secretaría del Consejo finalmente o sigue de colación? Y mira, falta. La semana que viene ya vamos a tomar la decisión. Gracias.